Mis hermanas decían, no, ese nada más se metió ahí para que, para que le digan que deje de tomar, para que deje de andar de parrandero. Y pues yo le decía, Señor, dame las fuerzas, yo quiero que Tú seas el alfarero, yo quiero que Tú me transformes, Dios, transformame como Tú gustes, Señor, y para la gloria de Dios, se van a cumplir 17 años de servir interrumpidamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, para la gloria de Dios, también recorremos muchos lugares cantando y predicando la palabra de Dios como evangelistas. Me gozo porque hoy uno de mis maestros, de cual aprendí mucho, está presente, nuestro hermano Mauricio Aguilar Méndez. Fue uno de mis maestros en el Instituto Bíblico y aprendimos muchos de él para la gloria de Dios. Dice así, mientras yo lo hago, usted glorifique al que vive. ¡Ven! ¡Suéltame! ¡Adiós y a la gloria! ¡Adiós y a la gloria! ¡Fue uno de mis maestros! ¡Ven! ¡Ven! ¡Modela mi vida, a tu parecer! ¡Ven! ¡Ven!! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venme un nuevo ser! Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Te alaban porque el vino y es lo importante hermano Que aprendamos a perdonar Eso es lo que a Dios le agrada Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Gloria a Dios A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra Ayer nos dijeron dos, hoy no me dijeron cuantas Y como fui el último creo que me van a tocar unas cinco No es cierto hermano, ahorita termino Voy a entonar una alabanza que me encanta mucho Ayer le entoné Porque yo quiero que usted se goce Yo quiero que usted se sus palmitas Y dice la duda de Pedro Algunos la conocen como iba Jesús caminando Gócese en el Señor, use sus palmas Y dice así, para la gloria de Dios ¡Gócese en el Señor! ¡Gózate mi hermano! Todos los que trajeron sus palmas, úsela Iba a Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba a Jesús caminando Sobre las olas del mar Pero le di cobre Y Jesús le di cobre Pero le di cobre Y Jesús le di cobre Mientras Pedro caminaba La duda lo disipó Mientras Pedro caminaba La duda lo disipó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Y dice Sálvame que merezco Sálvame maestro Sálvame que merezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y alábelo ¡Gloria a Dios! ¡Ósate mi hermano! ¡Haztela conmigo! Iba a Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba a Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le di cobre Pedro le di cobre Pedro le di cobre Pedro le di cobre Y Jesús le di cobre Mientras Pedro caminaba La duda lo disipó La duda lo disipó Mientras Pedro caminaba La duda lo disipó Ahora vemos a Pedro Como clamaban Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaban Señor Y dice Sálvame que merezco Sálvame maestro Sálvame que merezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Alabado sea Cristo Siganse gozando mi hermano Lo hacemos para la gloria Y la honra De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Dejo el lugar Con el hermano Para continuar ¡Aleluya! Santo es el Señor ¿Cuántos dicen hermanos Que el Señor bendiga Nuestro hermano verdad? Y le siga dando ese talento Con el Dios Saludio Para que siga Alabando y glorificando ¡Aleluya! году